¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a cerrar el capítulo del todo CCF antes de las vacaciones de Semana Santa. Ya saben que en PTV tenemos programación especial y lo hacemos desde un sitio diferente. Lo hacemos desde el Estadio del Arcángel, concretamente desde el despacho del consejero delegado Javier González Calvo, al que por supuesto le agradecemos siempre su disponibilidad y la posibilidad de estar aquí para contar la realidad del Córdoba Club de Fútbol. Por supuesto, hay que agradecerle que nos atienda siempre que nos coja el teléfono. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días y bienvenidos al Arcángel, que es la casa de todos los cordobusistas. En primer lugar, empezar un poco haciéndote la pelota, como se suele decir, porque es la primera vez en cinco años como periodista que puedo entrevistar a un presidente, consejero delegado en su cargo, del Córdoba Club de Fútbol sin trabas. Sin que haya ningún intermediario, sin ningún tipo de corta pisa de por medio, supeditado a nada. En un momento de crisis estamos aquí en su despacho y para hablar del Córdoba Club de Fútbol. Así que creo que es de justicia también remarcar esa situación. Bueno, yo creo que no tienes por qué dar las gracias por ello. Al final, yo represento una institución y vosotros como medios necesitáis reflejar lo que pasa cada día en esta casa y yo el primero soy el que tiene que estar al pie del cañón para estar con vosotros y contestar a todo lo que necesitéis. Bueno, hiciste una rueda de prensa esta semana hablando del fracaso que ha sido la temporada y sí que me gustaría un poco ir casi que desde el principio, un poquito hasta el final, iramos tocando diferentes temas. Porque ha sido una temporada que se ha podido preparar con mucho tiempo. Se empezó casi que a preparar en el mes de abril, cuando ya se sabía que no iba a volver a la segunda división de la temporada pasada, que ya el Córdoba se iba a quedar en esa misma categoría. No sé si ahora, con X meses pasados, se valora errores de planificación cometidos ahí, con todo el tiempo que hubo. Al final es lo que he dicho esta semana. Llegará el momento que tengamos que valorar todo esto, que será el final de esta campaña. Apenas queda un mes para que termine. Empieza el próximo día 4 y termina el 9 de mayo. Apenas queda un mes y poco. Ya hemos venido analizando ciertas cosas. Yo esta misma mañana he estado sentado también un ratito con nuestra dirección deportiva. Hemos estado analizando, porque por suerte, por desgracia, también a mí hoy, esta semana, he tenido un exilio, parezco un futbolista más del equipo. Yo creo que me toca todo. Y viendo esta mañana en la enfermería a nuestros jugadores, digo, leche. Hemos hecho también, pensando en la planificación que hemos hecho durante este último año, pensar tantas lesiones. Incluso llegas en este momento a pensar, hemos planificado incluso bien también la parte médica, cuando hemos puesto todos los medios necesarios para ello. Bueno, yo creo que ya llegará el momento de analizarlo. Ha sido una temporada muy larga, aunque parezca que corta en liga, ¿no? Pero si bien es cierto que desde el día 1 de agosto del año 2020 teníamos a todos los jugadores con nosotros. Hicimos una pretemporada bastante larga, porque entendíamos que tocaba hacerla así para la liguilla, pero al hecho, me remito, después esto no ha funcionado y habrá que estudiar bien, porque hemos terminado de esta manera. Ha habido, sobre todo, o hubo un cambio en el banquillo, seis jornadas duró Juan Saba. No sé si ahora, con el paso del tiempo, consideráis que darle esa oportunidad a Saba fue uno de los errores que se cometieron en verano, tras los resultados obtenidos al principio. Yo soy bastante honesto y, sobre todo, bastante honesto incluso conmigo mismo. Yo creo que a una persona que se le contrata en un momento determinado y no puede empezar a realizar su trabajo, como fue a Juan Saba en el mes de marzo del año pasado, no se le puede despedir sin haber dado la oportunidad de haber empezado a trabajar. Esa decisión es de las pocas que no me arrepiento. Creo que Juan Saba tenía que empezar la temporada y tuvo la oportunidad de, durante todos los meses de pretemporada podía hacerse con los mandos del Córdoba Club de Fútbol. Después vimos que durante esos meses y, sobre todo, los seis partidos de liga, considerábamos desde la dirección deportiva y también desde la dirección que necesitábamos un cambio porque veíamos un equipo que no iba más, al contrario, venía menos y, por lo tanto, fue esa decisión la que tomamos. Yo creo que muchas veces, por encima de todos los que sea proyectos deportivos, proyectos profesionales, también están las personas y yo no me hubiera sentido a gusto si hubiéramos no renovado el contrato a Juan Saba porque yo creo que todas las personas se merecen una oportunidad. Y también hubo jugadores, ya se tenía la duda sobre ciertos jugadores. No sé si hubo intención de finalizar el contrato de algún jugador, de no contar con él, pero su alta ficha o su circunstancia personal hizo un poco al club dar marcha atrás y confiar un año más en ciertos jugadores. Yo creo que los jugadores que tenemos en esta plantilla son los que queríamos que estuvieran con nosotros después de un análisis detallado y muy importante que se hizo antes de empezar la temporada. Recordar que han venido más de diez futbolistas en septiembre más otros tres en febrero o en enero, perdonadme. Pero yo creo que venían a complementar una plantilla que era bastante buena. Después posiblemente nos hayamos dado cuenta de que algún otro cambio podríamos haber hecho. También hemos tenido muchas lesiones que a esos futbolistas que ya teníamos anteriormente no les ha permitido desarrollar todo aquello que tienen dentro. Pero sí me gustaría decir una cosa. En el mes de junio y julio del año pasado se rescindieron muchos contratos. Y se rescindieron unos contratos que costaron más de 300.000 euros al club. Porque este club a hoy rescinde y paga. Y por lo tanto ya en un equipo de segunda vez partir con menos 300.000 euros dentro de su presupuesto porque ha tenido que rescindir contratos es algo bastante importante. Porque ahora se cuestiona mucho ese modelo. Ya dijo en la rueda de prensa que no se cuestiona el trabajo de la dirección deportiva. Ahora hablaremos de ello. Pero sí del modelo y sobre todo la afición cuestiona mucho la edad de ciertos jugadores de que es una plantilla en exceso veterana. No sé si se pretende variar ese modelo de cara al año que viene o se va a seguir apostando por esa experiencia para un equipo en segunda vez. Es cierto que teníamos una plantilla veterana y la teníamos ya el año anterior. Pero una plantilla no la puedes cambiar totalmente de golpe en un momento determinado. Si están los futbolistas que tenemos este año con nosotros aquí es porque realmente creemos en ellos. Y hemos dado cuenta de que ese modelo no ha funcionado. Por lo tanto tendremos que cambiarlo el año que viene o por lo menos moldearlo. Cambiar todo de golpe creo que no corresponde porque sería equivocarnos. Sería algo en lo que porque hayas fracasado o porque hayas tenido problemas en un momento determinado no tienes por qué cambiarlo todo en tu vida. Cambias ciertos aspectos de ella para intentar mejorar. Y claro que se harán los cambios que consideramos necesarios para poner esta plantilla donde hace apenas una semana o unos meses confiábamos en la que nos daría alegrías a final de temporada. Corrígeme si me equivoco, pero Becerra, Jesús Álvaro, Chay Molina, Moutiño, De las Cuevas, Carlos Valverde y Willy, malo cedido, Ale Robles, Rodenas, SIDB, acaban contratos ahora en el mes de junio. No sé si se ha iniciado ya el proceso de renovación con alguno de ellos. No, no estamos en proceso de renovación de ningún tipo. Primero tenemos que saber dónde estamos. Ya se renovaron los dos contratos que pensábamos en ese momento que eran necesarios por lo que habían aportado hasta ese momento dos jugadores importantes de este club como son Momoyete y Alberto del Moral. Además, Alberto del Moral por la juventud que tiene y por las ofertas que tenía en aquel momento para jugar en el club de mayor categoría en esos momentos. No creo que sean, salvo el Atlético de Madrid, pero el resto del club no creo que sean clubes superiores al Córdoba Club de Fútbol. Pero creo que esos son los contratos que teníamos que renovar en esos momentos. Actualmente solo nos vamos a centrar en los seis partidos que nos quedan, en recuperar los ánimos de los jugadores que tenemos y que nos saquen de esto donde estamos, que creo, además, ya no solo por los jugadores, por los trabajadores, por la gente que estamos trabajando aquí, sino por nuestros aficionados. Necesitamos que nos saquen de aquí y por lo menos cumplamos el mínimo objetivo que sea competir en la primera red el año que viene. Vamos hablando de preguntas que también serían buenas o tragarse a la dirección deportiva. A mí particularmente me ha sorprendido, como en la rueda de prensa anunciaste que la dirección deportiva puso su cargo a disposición de la empresa. No sé cómo fue ese capítulo. Bueno, a la vuelta del partido de Murcia, yo creo que en el partido de Murcia dejamos de depender de nosotros mismos y la dirección deportiva que ya venía... Bueno, ellos son gente bastante seria, ¿no? Y entonces ellos pensaban que el proyecto que ellos habían preparado para este año ya había fracasado. Pasara lo que pasara. Porque al final depender de otros equipos a falta de dos jornadas. Cuando este equipo estaba hecho para subir a segunda división y así lo pensábamos todos y ellos son los que lo habían preparado, lo primero que me dijeron a la vuelta de ese día, que creo que fue un lunes, el partido lo jugamos un domingo, fue poner el cargo a mi disposición y le dije que no era el momento, que creo que además el trabajo de un proyecto deportivo como el que hay en este club, que no es simplemente para el primer equipo, sino para el resto de todas las categorías que tenemos, incluido el femenino, no se desarrolla de un día para otro y porque hayas tenido un fracaso inicial en uno de tus equipos, no podemos dejar atrás todo el trabajo realizado. Esperaremos a que termine también esta temporada porque, como decía en los últimos días en la rueda de prensa, habrá que ver dónde estamos. El Córdoba no es lo mismo estando en primera red que estando en segunda red. Estaríamos hablando de una división, por lo que es actualmente la tercera división española y habría que hacer los cambios necesarios para ajustar el club a las posibilidades que tiene. Creo que son seis los integrantes de la dirección deportiva actualmente. No sé si dentro de toda esa reestructuración posible para el año que viene, no que dimita o que se cambie por completo la dirección deportiva, pero no sé si hay intención de un poco renovar, ajustar esa parcela. Yo estoy muy satisfecho con todos los que trabajan. Desde tanto Miguel, que es el máximo responsable de todos, como de Juan, que es el director deportivo y el que realmente trabaja para el primer equipo, como de la función que ha realizado este año Raúl Cámara, que me parece un profesional fantástico. Todos lo conocemos por lo que ha sido en el mundo del fútbol, pero que nadie cuando lo contratamos y adaptamos su contrato anterior a un contrato dentro de la dirección deportiva esperábamos, pero nos ha dado mucho. El primero a mí. Es un señor súper implicado, en el que está todo el día trabajando a disposición del club, haciendo cualquier trabajo sucio, que suene bien lo que estoy diciendo, dentro de lo que es la labor con los jugadores, con representantes y estamos muy agradecidos a esa labor. Y después tenemos a Rafa Sánchez, que es nuestro, por decirlo también, que no se me mal, entretenido nuestro coquito y el que sabe de todos los futbolistas que juegan en segunda B, en segunda, y el que hace todos los análisis técnicos para nuestro equipo. ¿Qué es mucha gente? Bueno, es que entendemos que este club corresponde con el proyecto que nosotros teníamos. Y después están nuestros dos directores de cantera, que creo, a pesar de que se piense que la cantera de este club no ha cambiado, ha cambiado por completo. Ha cambiado por completo. Y hoy en día me siento orgulloso de ver cada tarde que voy a la ciudad deportiva a ver lo que se está haciendo en el club y lo que tanto Rafa como David han hecho en este año. Y si descendemos un poquito, llegamos al banquillo. ¿Se ha cuestionado a Pablo Alfaro durante esta semana? Pues normal que se cuestione. ¿Cómo lo vas a cuestionar cuando tienes un fracaso deportivo? Un fracaso deportivo en el cual yo creo que durante el tiempo que él entró, además, tuvimos todavía muchas más ilusiones generadas durante unos meses y vimos que este equipo podía jugar a fútbol y podía jugar a fútbol muy bien y jugando contra cualquiera. Yo, al final, es cierto que la Copa siempre es diferente, pero no dejas de enfrentarte a equipos como el Albacete, que es tu superior categoría, que ganas bien un partido de eliminatoria, juegas contra el Getafe, compites de tú a tú y le ganas y compites de tú a tú con la Real Sociedad, que es uno de los gallitos de primera división. Jugando al fútbol, no encerrándote atrás, jugando al fútbol. Entonces eso es lo que yo siento. Y siendo valiente, que es lo que siempre exijo a todas las personas que trabajan a mi alrededor, es que hay que tener valentía, pide perdón en lugar de no he conseguido hacer esto y allá que vamos, a mí si pierde un equipo, a mí un equipo que me encanta y que no suene mal lo que voy a decir y vuelve a... El Linares. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque salen los campos de fútbol a ganar y perdió el partido que perdió aquí contra nosotros porque yendo uno a uno vio la posibilidad de en ese mismo momento poder jugar, clasificarse para la segunda pro. Jugando al fútbol y yendo por los partidos. Y eso es lo que se le tiene que exigir a nuestro equipo. Y eso es algo de lo que yo he hecho de menos estas semanas y lo que le he transmitido a nuestro entrenador. Precisamente de eso le quería preguntar. ¿Cómo pasa un equipo que estaba con Pablo Alfaro batiendo récord histórico del club, sin encajar goles, victorias consecutivas? ¿Cómo pasa de eso a la angustia? Otra vez de nuevo y además en un periodo de plazo tan corto. ¿Qué explicación hay para eso? Pues es la que pido todos los días porque yo no lo acabo de entender. A mí me ha costado mucho pensar que mi equipo o nuestro equipo, que desde todos, es un equipo malo. No me lo creo. Yo creo que es un equipo bueno porque lo hemos visto jugar al fútbol y por eso no entiendo que un equipo de buenas a primeras esté a expensas de lo que pasa en cualquier partido. No lo entiendo. No sé si es el tema psicológico, de preparación, que no lo creo porque tú aguantas todos los partidos bien físicamente y partidos en los que seguramente no se han hecho los cinco cambios y los jugadores que están en el campo aguantan bien los partidos. Por lo tanto, tampoco creo que sea físico. Creo que es un problema más de generación de fútbol, de confianza y de miedos y de presión que esto en el fútbol seguramente en otras profesiones no se tiene, pero aquí puede con mucho, mucho la gente. Eso es decir, que al final no sé si, porque de primera hora aquí no se ha engañado a nadie y el objetivo que se puso de primera hora es el ascenso a segunda división A y todos los jugadores cuando se les preguntaban lo tenían asumido. No sé si eso en ciertos momentos le ha podido pesar a jugadores que son veteranos y que han tenido que conseguir otro objetivo o casi que mucho mayores. Supongo que ha podido ser eso, pero yo siempre les he dicho que en esta vida lo que hay que ser es leal y el que no pueda con esa presión que se echa al lado. No pasa nada, si es mucho mejor que te eches tú solo al lado porque tienes principios y eres fiel a ti y a tus compañeros que tengan que venir a apartarte. Si yo no exijo esa presión, yo me la exijo a mí mismo desde que entré en este club porque además este club lo merece y es lo que corresponde. Si nosotros no nos exigimos y yo estoy obligado a exigirme subir a segunda división, no puedo estar aquí sentado, no puedo estar haciendo esta entrevista contigo. Por lo tanto, es lo mínimo que le voy a exigir a todos los que trabajan desde los sutilleros, los fichos, los médicos y sobre todo a nuestros jugadores y tienen que convivir con ellos. A mí no me vale, no se pueden meter esa presión, no pueden ser, no, ya veremos, no, 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 esto no funciona así. Aquí cada uno tiene que ser responsable porque si ha venido a Córdoba es porque anteriormente ha hecho bien su trabajo y vale para poder venir a jugar a Córdoba y tener esa presión y convivir con ella. Y vuelvo a decir, y si no, que no se preocupen si tenemos jugadores en el filial que seguramente tengan menos presión porque no tienen nada que perder y allá que van y lo han demostrado en los partidos que han jugado con el primer equipo. Pero bueno, es algo que estamos intentando durante estos días recuperar nueve al equipo. El equipo el domingo cuando jugó con el Beti y perdimos de la manera en la que perdimos pues le está costando recuperarse porque al final somos personas y todos tenemos sentimientos y te duele no haber hecho tu trabajo bien. Y eso se ve en el vestuario y esta semana yo creo que lo que toca es eso, recuperarlos, que sientan lo que el club está haciendo por ellos y lo que este club pide y entre todos yo el primero sacar esto adelante. ¿Se siente decepcionado con el rendimiento de algún futbolista? No, de ningún futbolista en general no, en particular no, en general me siento decepcionado porque creo que tenemos un equipo que puede haber dado mucho más. Se ha hablado mucho y por ejemplo Bernardo lo ha remarcado en sala de prensa, casi todos los futbolistas, Pablo Alfaro lo hace también los viernes, se habla de vestuario unido, de un vestuario que no había fisuras por ningún lado, no sé si es un concepto que a raíz del domingo se sigue manteniendo y hasta qué punto es de real. Pues mira, te siente hasta peor que estemos en este momento porque es que Estados Unidos de verdad es que yo lo veo, yo entreno por las mañanas, vengo muy temprano y entreno y cuando yo estoy terminando de entrenar llegan ellos y los veo todos los días, yo no solo los veo en el campo o cuando vamos a la ciudad deportiva, no, yo los veo a diario y sea el vestuario que tengo y es un vestuario muy unido y por eso todavía me cuesta más entender la situación a la que hemos llegado, yo esta mañana he estado con ellos en, pues ya te digo, me he estado tratando un poco el pie y había una enfermería mucha gente y los he visto como siempre algo de caídos, eso sí, pero dentro de la misma unión que tienen, son un equipo, un vestuario muy muy unido, ¿no? En ese sentido tenemos que estar contentos porque peor sería afrontar esta situación que nos toca ahora en estas semanas con un vestuario dividido, ¿no? No nos pasa eso. Hablo también de fracaso y no estaré ahora entre los dos primeros en esta nueva fase, será una hecatombe, pero creo que también sería inteligente mandar un mensaje de coherencia pero que nadie se equivoque que son seis partidos y seis partidos muy difíciles porque cada equipo tiene el mismo objetivo y la clasificación está muy ajustada. Bueno, yo creo que lo dije en la rueda de prensa de esta semana, ¿no? Dije que son partidos a cara de perro, es muy complicado, ya estamos mirando para entrenar la semana que viene en césped artificial y además en césped artificial que no esté muy bien porque el próximo partido con el Tamar Aceite pues es un campo muy complicado de césped artificial que no está en muy buenas condiciones y que tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Y tendremos que ir al campo de la línea que es un campo complicado y tendremos que ir al Rosal que ya el año pasado nos resultó muy complicado porque no había quien controlar al balón porque había hacía mucho viento y tenemos que tener claro que todos los partidos tenemos que ganarlos. no podemos dejar como siempre siempre cuando llegué yo a esta casa no os preocupéis que ya lo conseguiremos que ya llegaremos que somos un equipo no, yo quiero ganar en Tamar Aceite y si no vengo del Tamar Aceite con el partido ganado voy a venir muy fastidiado. Teniendo todo el respeto al Tamar Aceite y la temporada que está haciendo que es espectacular para un equipo que también estaba recién ascendido y que tiene las condiciones que tiene, ¿no? entonces hay que afrontarlo todo una lucha una guerra cada partido no pensar en el siguiente sino en este y a sacar los tres puntos y venirnos de las palmas no contentos porque no es para estar contentos sino para estar ya pensando en el siguiente partido que también hay que sacarlo. Da la sensación de que ganar se ha convertido ahora ya más que en un disfrute con los finales de estos deportes en una obligación para salvar una situación drástica. Es así no puedo decirlo de otra manera es que si nos ganamos descendemos de categoría entonces no 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 estás diciendo nada extraño es una obligación sí o sí hay que ganar y esto y lo vuelvo a decir y el que no pueda con esa presión es el momento de apartarse y se lo voy a agradecer. Pues bueno vamos a seguir hablando ya no de lo deportivo sino de lo extradeportivo porque también ha sido una semana de hablar de o de rumores cuando el equipo suele ir mal suelen salir otros temas a la palestra se ha hablado de una posible venta del Córdoba de la Unión Fútbol de Cordovesa no sé hasta qué punto o qué de verdad tiene que el Córdoba de fútbol haya estado en venta de aquí para atrás yo a mí me mira el lunes cuando salieron todas estas informaciones posiblemente haya sido el día que más cabreado he estado desde el día que estoy en Córdoba ¿sabes? porque no entiendo no entiendo que gente que se dedica a esto y que vive de esto saque ese tipo de informaciones sabiendo que son mentiras este club ni está en venta ni ha estado en venta ni nadie me ha dicho que se pueda poner en venta en un momento determinado hace apenas un año que entramos que se dejen de montar mentiras que aquí estamos todos para sacar este proyecto adelante que es un proyecto precioso y maravilloso y en el cual sigo ilusionado como nunca pero hay veces que yo intento estar tranquilo dar confianza a todo el mundo estar con la prensa y no quiero que llegue a que tome otra serie de decisiones porque esta es la casa de todos y no quiero dejar a nadie fuera pero si siguen echando mentiras me va a tocar porque es muy fuerte que jugando en lo que no estamos jugando se pongan a hablar de la venta del club si llevamos un año aquí ¿por qué? ¿qué ganan con ellos? ¿meten miedo al aficionado de Córdoba? pues que estén muy tranquilos que no nos vamos a ningún sitio yo entiendo que es lógico y eso ha pasado siempre históricamente que puedan llegar ofertas o que pueda haber ciertos intereses y que incluso por ser la cabeza visible del proyecto te lleguen a preguntar si le pondrías precio al club entiendo que eso no en este caso concreto del que se ha hablado de Félix Sancho el presidente del San Pablo Burgo sino empresario del mundo de los negocios yo entiendo que esas preguntas se hacen y son conversaciones que suceden pero es que esto no ha pasado vamos a ver es que aquí lo que ha salido es gente que ya da por hecho que estoy vendiendo el club ¿vale? que no es que te pregunte oye alguien se ha interesado por la compra del club no aquí han dado por supuesto de que el club ya está en venta y que nos vamos porque se ha perdido y no hemos entrado en la siguiente liguilla hombre jugar con ese tipo de cosas a mí me parece una falta de respeto a este club no a mí a mí me da igual a este club y a la ciudad de Córdoba y encima son de aquí de Córdoba yo creo que hay que tener cuidado con cierta información que se da porque encima me decían no es que es que es información no esto es información no esto es mentir informar es algo que has contrastado y que sabes que está pasando ¿vale? aunque sea una crítica aunque sea cualquier otro tipo de cosa que para eso estamos y va dentro de mi cargo pero mentiras no y mentiras de este tipo menos claro que durante todo este tiempo el día siguiente cuando compramos había gente llamando a ver si lo vendíamos pues no no se vende el lunes mismo un empleado de este club de la época anterior pues te pone un mensaje para decir vais a vender el club pero todo eso va dirigido lo digo públicamente y se lo digo a él va dirigido no busquéis las vueltas sabes que tontos precisamente no somos sabes no vamos a entrar al trapo de eso ni vamos a entrar en ninguna cosa este es el club el que quisimos en el que entramos en el que desconocíamos cuando entramos no sabíamos nada de lo que había y estamos orgullosos de estar dentro de él y poder llevarlo a donde todos queremos y la tranquilidad que habéis transmitido también de que incluso con esa hecatombe de estar en la segunda refla de la temporada que viene si llegas a suceder vais a seguir aquí no habéis puesto tiempo de cuando queréis cumplir vuestros objetivos pero no sé si lo tenéis estipulado de decir bueno nos damos X de plazo para un poco volver al fútbol profesional no hemos dado plazo vinimos compramos un club en el que estamos trabajando en el que dijimos que además parece que estoy utilizando la palabra del Barcelona de que esto es más que un club no esto era un proyecto más de un club era un proyecto más de ciudad un proyecto de provincia y en ello estamos no nos ha dejado el COVID si descendemos que esperemos que no que no pase esto pues nos tendremos que adaptar a las circunstancias y preparar esto cuanto antes para que vuelva a subir es que salir corriendo eso es de gente que no está preparada para estar en este mundo para dirigir empresas para estar en el negocio es salir corriendo eso hombre pues no no va conmigo como ha dicho la palabra COVID ¿cuánto ha afectado la pandemia y esta situación porque llega prácticamente unos meses después de desembarcar aquí ¿cómo ha afectado todo eso en el desarrollo de vuestra idea de proyecto? pues ha afectado en todo como a todo el mundo nosotros al final estuvimos cuatro meses sin COVID no ha dado tiempo a nada nosotros teníamos aquí proyectos para hacer lo sabéis el estadio todo se ha ido retrasando todo se ha ido retrasando no tenemos público no podemos hacer ciertas actuaciones que queríamos hacer no podemos poner en marcha la fundación porque como no se puede hacer nada públicamente o si haces algo encima hay algún tipo de crítica porque como siempre va a haber gente pues no es necesario entrar en eso en estos momentos te lo paraliza todo no te puedes dirigir a tu gente no puedes tenerla a la gente que ha vendido tu jabón y que ha confiado en ti no sabes muchas veces ya ni siquiera qué hacer cómo sacar el sorteo de los partidos de los domingos cómo dar a la gente porque al final te da esta pena que no venga más gente es que te lo bloquea todo te lo bloquea todo todas las mañanas ves a los jugadores llegar no te pueden ni duchar ¿cómo nos ha afectado? pues en todo ¿se tiene una estimación de cuánto se ha invertido el Córdoba durante esta temporada a día de hoy? ¿de cuánto ha invertido? sí ¿de cuánto ha puesto? ¿o cuántos son los ingresos? ¿cuántos son los gastos? porque yo entiendo que al final todo esto de la pandemia los ingresos están muy reducidos a los contactos comerciales se anunció el de Yebova por una generosa cantidad de dinero entiendo que hay muchos más patrocinadores porque lo vemos todos los días en redes sociales y en el estadio y demás a día de hoy los propietarios han puesto más dinero de lo que el club ha ingresado bastante más y yo entiendo que ese dinero que es una inversión se pretende recuperar a largo plazo no sé si hay alguna fórmula o prevista para recuperar ese dinero que entiendo que sí vamos a ver ¿se puede recuperar o no? ya dijimos que esto no es un proyecto de un fondo de inversión que viene a duplicar su inversión estamos hablando de unos señores que quieren invertir en el mundo del deporte que saben qué conlleva el deporte sabemos que cuando tú entras en fútbol profesional tanto en segunda división o en primera si los gestionas en condiciones simplemente el proyecto ya es sostenible incluso se gana dinero pues podrán recuperar parte de la inversión pero aquí no se va buscando una inversión ningún retorno en el voy a ganar y mañana voy a vender el club no sé cuánto dinero más no es la idea que tenemos nosotros sabéis perfectamente a quién pertenece este club que creo que no se va su fuente de ingresos no viene no se va a ver mermada no viene por el mundo del fútbol y por vender a un futbolista o por vender el club el año que viene por unas cantidades es que no tiene nada que ver viene a dentro de de lo que él está haciendo en el mundo del deporte pues tener también su club de fútbol en el que poder aportar al club de fútbol si además como una ciudad de Córdoba se puede aportar muchas más cosas ayudar a las instituciones a desarrollar proyectos que haya para la ciudad de Córdoba para la provincia de Córdoba pues para eso vinimos pero como de inmediato nos cortaron los pasos pues aquí a la espera por todo esto yo a donde quería llegar es que al final no sé si comparte la sensación en el aficionado medio cordobesista sigue habiendo mucha desconfianza en cuanto a la gestión de la propiedad no por los hechos del último año y medio desde que llegó Infinity sino por la gestión anteriores enseñaron a ser desconfiados de la actual gestión y no sé si un poco es esa la lucha y esa desconfianza sobre los presupuestos sobre la inversión sobre si esta gente que viene aquí no sé si también estáis luchando contra eso y lo tenéis claro pues eso lo tenemos desde el principio al final cuando tú entras en un sitio donde la gestión anterior ha pasado lo que ha pasado yo no voy a entrar en ella ni mucho menos y seguramente gracias a eso estemos nosotros aquí o sea que por eso no voy a poner ningún tipo de problema pero al final la propiedad que ha entrado aquí no entra a ganar dinero y yo vengo de una manera profesional que si yo mañana no estoy aquí estaré en otro sitio trabajando por lo tanto no venimos a ganar dinero en el fútbol yo vengo a ganarme mi sueldo a sacar a intentar hacerlo lo mejor posible y estos señores que son los dueños de esto no vienen a ganar dinero con el Córdoba Club de Fútbol venimos a intentar poner un club más arriba donde están y poder disfrutar todo de él se habla de otro proyecto en cuanto a lo que es la propiedad no el Córdoba Club de Fútbol proyecto de ciudad siempre se ha hablado de bueno es que además de lo que es el club de fútbol venimos a hacer proyecto de ciudad cuando se dice proyecto de ciudad ¿a qué se refiere? no sé si ya hay un primer proyecto de ciudad más allá del deporte en mente pues mira cuando hablamos de proyecto de ciudad al final los proyectos son de las instituciones del ayuntamiento de la diputación de la junta y para muchas veces las instituciones para desarrollar el proyecto necesitan financiación necesitan ayuda necesitan alguien que pueda ser parte de ese proyecto pues ahí queremos estar nosotros ahí queremos estar nosotros que tenemos que empezar por el estadio con la concesión y poder terminar un estadio que este estadio recordemos es municipal al día de hoy todavía no lo es bueno es parte no está registrada a ver eso ya son temas jurídicos que daría para mucho pero lo es otra cosa es que no esté inscrito parte otra parte sí está pero que se pueda ayudar a que se regenere toda esta zona del arenal se puedan hacer muchas más cosas y empezar por ahí pero después que se puedan hacer yo sé porque tengo conocimiento y he trabajado y he estado reunido con todos los partidos políticos de proyectos que hay para esta ciudad que a nosotros nos gustaría estar presente y poder ayudarlo de una manera o de otra cuando asoma todos los días y viene al arenal ¿cuántas vueltas le da a la cabeza de decir es que aquí podría estar esto aquí podría estar lo otro y si esto no hacemos así esto no podría repercutir en aquello bueno ¿sabes qué pasa? que ya como vengo todos los días al principio le daba muchas vueltas y estaba pensando ahora ya casi pongo el piloto automático y salvo hace unos días que cuando venía había 10 furgonetas de la Guardia Civil ahí digo me voy a dar la vuelta no vaya a ser y me resultó un poco extraño pero el resto hombre te gustaría verlo todo terminado a poder empezar empezar a hacer a hacer cosas pero también digo una cosa yo que voy a muchos campos de fútbol es cierto que que este campo no está terminado por la parte de fuera que da la carretera pero es que el resto del campo está muy bien o sea aquí viene mucha gente y te da la enhorabuena de cómo está el campo aquí se ha jugado hace tres meses una Supercopa de España y ha sido elegido este campo si está elegido este campo porque el campo tiene la posibilidad de celebrar cualquier tipo de actos como estos porque si no no lo daría y estamos quejándonos siempre continuamente de nuestro estadio y aquí ha estado jugando la Real Sociedad y el Barcelona hace unos meses y ha sido un estadio elegido por la Real Federación Española por lo tanto es un estadio que está bien pero nos gustaría haberlo terminado claro está hace relativamente poco un mes o así la Federación Española de Fútbol firmó un acuerdo con la Junta de Andalucía para que la Selección Española la absoluta la Sub-21 jugasen en Andalucía durante los próximos cuatro años se celebrase la Copa del Rey aquí la fase final Supercopa si no se puede viajar no sé si y le doy la sonrisa no sé si está más cerca ver a la Selección Absoluta el señor Arcángel ahora que hace un año bueno si es por el trabajo nuestro no duden que intentaremos conseguirlo después la Federación decidirá que será por ahora no nos ha ido mal en un año ya hemos sacado un evento en este campo y además que ha mejorado incluso con ese evento las instalaciones del estadio entonces claro que nos gustaría ver a la Selección Española yo que he sido fiel seguidor de la Selección a muchos campos dentro del mundo y acompañando además directamente a la Selección me encantaría ver a la Selección jugando aquí la verdad que disfrutar y sobre todo si además es competición oficial disfrutar de la Selección Española es algo que se lo recomiendo a todo el mundo más anunció también la rueda de prensa un poco de cara al futuro como estamos hablando que ya se le ha enviado los pre-presupuestos de la temporada que viene no sé si se puede develar algo de ese son tantos números y tantas cosas nosotros trabajamos muchos escenarios muchísimos escenarios pero trabajamos nos adelantamos mucho a todo para eso trabajamos nosotros aquí nosotros somos una firma de abogados y economistas que nos dedicamos a gestionar realmente una empresa y esto es una empresa y además trabajamos para un fondo de inversión y ese fondo de inversión necesita números porque necesita saber lo siguiente que va a pasar y adelantarse a eso y nosotros esos números los hemos puesto en los diferentes escenarios que hay en quedarnos donde estamos en subir en que estamos más abajo todo está previsto después habrá cuando realmente sepamos donde estamos esos pre-presupuestos como yo dije habrá que hacer los presupuestos y un poco la duda ¿va a sufrir el Córdoba reestructuración valga la redundancia de su estructura en cuanto a personal en cuanto a reacondicionar la partida económica de la primera plantilla en cuanto a hacer un poquito más suave el proyecto ambicioso de Cantera bueno tú sabes que todo depende de la división en la que estemos si nuestro primer equipo no está como mínimo en la Liga Pro o Primera Red hay que reducir mucho de todo mucho de todo porque no va a tener ingresos todo también depende de saber donde en el mes de mayo o en el junio estemos con esta pandemia de si tenemos la idea también de que puedan entrar aficionados al campo el año que viene o no nosotros no hemos tocado como dije el otro día en la rueda de prensa ni un solo contrato de los profesionales que estaban firmados ya el año pasado es cierto que muchos de ellos acaban contratos por lo tanto se podrán negociar si hay renovaciones o si no continúan esos contratos no los vas a tener por lo tanto te va a dar la posibilidad de que ciertos ajustes ya por si solo vengan ya este año es cierto que los contratos de ciertos futbolistas no de nosotros sino a nivel general han bajado vamos a ver cómo reaccionan con esta Liga Pro o Primera Red por dónde van los contratos de los jugadores de esta categoría que como todavía no sabemos qué ingresos se van a tener se hablan de una serie de ingresos por derechos de televisión que oscilan desde los 250.000 euros hasta el millón de euros no se sabe todavía pues esto también dependerá de cuáles son esos ingresos estamos todavía en un periodo un poco bueno habrá que esperar un poco y también hay que entender esa dificultad añadida de que el año que viene esa nueva categoría al completo desconocida para todo el mundo en cuanto a contratos futbolistas que de segunda bajen pero hay también que ajustar los que ahora están en segunda B todos no caben quiénes son los buenos y quiénes no quiénes son los válidos por ese tipo de categorías o sea que también va a haber el año que viene una dificultad pero tú fíjate Fernando ahí sí puedo decir y puedo presumir que andamos con un pelín de ventaja tenemos un pelín de ventaja por lo que ahora se critica que tenemos mucha gente en dirección deportiva nos hacemos mucho trabajo hecho nos conocemos todos los jugadores que hay nos conocemos todos sus contratos ya llevamos mucho trabajo hecho y podemos adaptarnos a la categoría en la que estamos así que hay que asegurar pronto el objetivo para me imagino que un poco también con la ansiedad de la estrés vamos a conseguir el objetivo ya para ponernos a trabajar porque sabemos que tenemos que hacer bueno por eso al final todo cae sobre el superbo peso porque la dirección deportiva representa en un momento determinado también su decisión por el fracaso que hemos tenido durante esta temporada porque si alguien tiene que preparar la siguiente y hay que empezar a prepararla desde ya no tendrían que ser ellos o deberían estar aquí otras personas y por eso si yo decido que esto es un proyecto a largo plazo y hay que preparar categorías si ya las tengo preparadas y ya están trabajando en ellos no puedo pegar un cambio de un giro en estos momentos entonces ellos también como les he enseñado si hay que empezar a preparar la temporada que viene ya nosotros no deberíamos estar por lo tanto yo creo que eso les honra para empezar y creo que ahí si jugamos con cierta ventaja porque tenemos mucho trabajo hecho un poco por ir cerrando capítulos el Cantera el Córdoba B le faltan dos partidos le damos dos partidos uno en casa que regresa a la Arcángel con el Lutrera el domingo y luego Pozo Blanco un derbi ahí hay cordobés pero casi que este fin de semana se puede meter ahí entre los tres primeros ¿cómo valora el trabajo del Córdoba B? porque empezaron regular y han acabado pues bueno demostrando esa ojalá hubiera sido el del primer equipo así pero por eso hay que tener paciencia todo el mundo no sé cuántas veces me dijeron que si vamos a destituir a Germán yo creo que en los proyectos de Cantera no se puede destituir a ninguno a nadie son proyectos que están dirigidos a otra cosa no a los resultados ni a los éxitos claro que hay que quedarlos arriba pero es un equipo que es totalmente dependiente del primer equipo si el primer equipo necesita siete futbolistas eso lo está quitando al segundo equipo no podemos pedirle resultados porque incluso así ha tenido resultados y además da gusto verlos jugar si ganan el domingo que se abrirá el estadio para que jueguen y que venga gente podrán venir los 800 que dejan hasta la fecha pues casi lo tienen hecho para jugar esa fase de ascenso ¿no? entonces ayer el otro día me preguntaban ¿no? es que el trabajo de Cantera no está dando resultados está dando muchos resultados muchos resultados cogimos una cantera totalmente muerta el segundo equipo si no hubiera habido COVID hubiera descendido iba último porque hubiera descendido sí o sí y fíjate ahora lo tenemos arriba el juvenil por mucho que vaya a jugar la fase de ascenso si la juega que ha sufrido mucho porque son jugadores muy jóvenes son casi todos de primer año que todo hay que saberlo son casi todos de primer año muchas lesiones más de diez lesiones han tenido futbolistas más de diez lesionados que han tenido que tirar el equipo de más abajo del otro juvenil incluso el otro juvenil sigue dando resultados ¿pero por qué? porque todo lo que viene de abajo está dando está siendo bien y a mí me gustaría que cada semana todo el mundo tuviera todos los resultados de los equipos de nuestra cantera son muy buenos y una cantera que ahora mismo es cierto que lo siento mucho por los padres porque no pueden ver a sus niños que no entran en las ciudades deportivas ahora tampoco pueden entrar aunque se está viendo porque no están no está preparada la ciudad deportiva para que pueda haber público pero son equipos que nos están dando unos resultados excelentes cuando yo entré salvo el primer equipo el segundo el femenino y el juvenil división de honor estos cuatro equipos son los únicos equipos que vestían adidas el resto de equipos la ropa que había por el club hoy día desde el primero hasta el último van todos vestidos de la misma equipación y gratis que en la mayor parte de todos los clubes que hay a partir de determinada categoría los padres tienen que pagar las equipaciones de los hijos en este club no en este club no por lo tanto si se han hecho muchas cosas hoy cuando van de viaje a mi me mandan fotos porque una de las primeras cosas que nosotros enseñamos es el respeto al equipo donde vas con el que juegas y esas instalaciones que tienen una de las cosas que nosotros hemos dicho en un vestuario de categoría inferior es nuestro cuando salimos de ese campo no puede haber ni un solo papel en el suelo y eso es educación para nuestros niños y eso se está implantando porque para eso trajimos a la dirección de cantera que trajimos para que implantaras una manera de trabajar y se está trabajando desde el prebenjamín hasta el juvenil de esa manera y estamos contentos pero eso lleva tiempo eso lleva tiempo y seguirán obteniendo mejores resultados y también el femenino se destituyó a Ariel después de la primera fase de no conseguir también el objetivo ha llegado Roberto no sé qué impresión tiene del nuevo entrenador del colado femenino quiero darle las gracias a Ariel porque Ariel ha sido un señor honrado y me dijo Javier yo no puedo con esto creo que no he cumplido los objetivos que tenía que cumplir que el club se había propuesto y decido marcharme y llegamos a un acuerdo con él para que él se fuera y es un cordobesista más que lo querré siempre en mi equipo y tiene las puertas abiertas de este club para que venga a trabajar cuando él quiera y eso le honra es decirle aquí tienes el equipo yo no he podido sacarlo adelante que venga otra persona y creo que ha venido otro cordobesista más como Roberto y creo que lo primero que había que hacer era recuperar a las chicas porque anímicamente no estaban bien y creo que lo ha hecho y ahora a competir y a terminar la temporada lo mejor posible y empezar a preparar la siguiente es lo que queda y seguiremos apostando por este equipo porque yo creo que Córdoba merece tener un equipo en primera división cuanto antes y ya por último viene un periodo de vacaciones de Semana Santa no sé si es cofrade me consta que hay mucha gente en el club que sí que es muy cofrade y que le gusta disfrutar de la Semana Santa no sé cómo es su percepción bueno yo no he vivido la Semana Santa miento sí he vivido la Semana Santa en Córdoba hace por lo menos 15 años que vine a visitarla no soy cofrade sabéis que vivo en Madrid eso no se llama mucho pero soy bastante creyente y casi siempre voy a pasar la Semana Santa en algún sitio donde haya procesiones es algo que siempre me ha gustado este año no voy a poder porque para empezar no hay procesiones pero el jueves me voy a tomar aceite nos toca vivir en Las Palmas otro partido a cara de perro y otro fin de semana de sufrimiento pero bueno es lo que toca con el fútbol siempre eso es lo que pues Javier muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas del Estadio del Arcángel y al final no queda otra cosa que apretar todos juntos para conseguir los objetivos que al final el 9 de mayo faltan más y medio así es yo creo que si estamos todos tranquilos ayudamos al equipo todos ponemos de nuestra parte a mí la que me corresponde a nuestros aficionados la que le corresponde a vosotros mismos la que también os toca estar juntos para ayudar al club yo creo que esto lo sacaremos adelante dentro de unos años pensaremos en lo mal que lo pasamos en aquellas fechas y y y que el club termine donde corresponde donde nos corresponde hasta en estos momentos ojalá no hubiera correspondido en otro en otro sitio pero ahora mismo solo podemos luchar por un objetivo que es clasificarlo para para la primera red y y bueno terminar la temporada lo mejor posible pues lo he dicho muchísimas gracias de verdad Javier por por abrirnos las puertas nada vosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver